Bienvenidos y bienvenidas a Contigo Televisión. Esta semana Ángeles Valúe nos habla de la jubilación parcial, mientras que Laura nos trae la última hora sobre el Banco Popular, el plan de igualdad del grupo AntBank y del Día Mundial del Turismo. Además, os hablamos del convenio de Contact Center. ¡Empezamos! Comisiones Obreras en Banco Popular ha emitido un comunicado para dejar claro que ni la plantilla ni los representantes sindicales tienen información oficial sobre el desarrollo de un proceso de reestructuración en el banco, a pesar de que las informaciones y los rumores sobre este proceso son frecuentes en los medios. Para Comisiones Obreras, la empresa está llevando a cabo una política de información insensible para con los trabajadores. El pasado 12 de septiembre se firmaba el primer plan de igualdad de AntBank. Entre los puntos principales encontramos prevenir y penalizar conductas discriminatorias, directas o indirectas por razón de género, garantizar la composición o presencia de mujeres y hombres en todos los ámbitos y niveles profesionales y conciliar la vida familiar y personal con la profesional. El próximo 27 de septiembre se conmemora el Día Mundial del Turismo y Servicios Comisiones Obreras quiere convertirlo en una jornada de lucha y reivindicación. Bajo el lema La Cara B del Turismo, quiere denunciar la explotación laboral sustentada en bajos salarios, precariedad, falta de negociación colectiva sectorial y el aumento de la externalización con el objetivo de no aplicar los convenios. El 13 de septiembre se produjo la última reunión de la mesa de negociación del convenio de Contact Center. Desgraciadamente para los y las trabajadoras del sector ha resultado otra oportunidad perdida. Propuestas y contrapropuestas de comisiones obreras han sido rechazadas sistemáticamente por la patronal que solo deja una salida a las plantillas, ir a la huelga. 20 meses de negociación, de encuentros y desencuentros, de oportunidades perdidas. ¿Y ahora qué? Después de 20 meses de negociación convocamos un simaprevio huelga para ver si podíamos mover un poco las posiciones de la patronal. Allí es verdad que la patronal se acercó bastante a la plataforma que desde comisiones habíamos planteado en cuestiones como por ejemplo la distribución irregular de la jornada donde se habla del tiempo máximo de trabajo. Ahora los trabajadores están trabajando 11 días y ellos se acercaron a 8 días máximos de trabajo. O por ejemplo también con el descanso de las embarazadas donde doblamos el descanso. Bueno, ciertas cosas, ciertos aspectos que a nosotros nos parecían importantes pero hay tres cosas fundamentales para comisiones obreras que son el salario, empresas multiservicios y ETTs porque este tipo de empresas está siendo muy invasiva en las empresas de contact center porque prácticamente a lo mejor el 50% son trabajadores de ETTs y empresas multiservicios que entran directamente en competición con el contact center cobrando salarios quizás hasta 3.000 euros más bajos que un teloperador. Subida salarial, equiparación de derechos laborales de los y las trabajadoras de ETTs y empresas multiservicio son los principales escollos pero no los únicos. Para comisiones obreras es fundamental que el convenio recoja el acompañamiento al médico de menores de 14 años, mayores de 65 y dependientes. Por otra parte, comisiones obreras considera ineludible regularizar la situación de las y los trabajadores con contrato indefinido anterior al 2010. Estas cosas no estaban recogidas en el SIMA, por tanto, la posición o el acuerdo global no fue posible. Entonces, por tanto, nos hemos visto abocados a convocar la huelga. Comisiones obreras ha convocado una jornada de huelga de 24 horas para el 6 de octubre que estará precedida por dos paros parciales de dos horas por turno, el 22 y el 29 de septiembre. Ahora es el momento, porque si la patronal no piensa en sus plantillas, solo queda una opción, colgar los cascos. Uno de los mecanismos de los que disponen los trabajadores y trabajadoras para poder anticipar su edad de jubilación antes de la edad ordinaria es la jubilación parcial. Para poder acceder a este tipo de jubilación, no obstante, hay que cumplir una serie de requisitos que a título general son los siguientes. Tener una antigüedad mínima en la empresa de 6 años, estar contratado a tiempo completo en el momento de la solicitud de la jubilación o en su defecto, si se tienen varios contratos a tiempo parcial, que el cómputo de jornadas de todos estos sumen el equivalente a un contrato a tiempo completo. Tener 33 años cotizados de manera efectiva. Y luego la edad de acceso para poder acceder a la jubilación ha sufrido unas modificaciones a raíz del último Real Decreto, el 5-2013, que modificó la Ley General de la Seguridad Social. Y al igual que la jubilación ordinaria se establece un periodo transitorio en el que la edad va aumentando hasta el 2027, en la jubilación parcial pasa lo mismo. Esta edad aumenta, siendo, por ejemplo, para el 2027, con 33 años de cotización, la primera edad de acceso a los 61 años y 10 meses. En el año 2027, esta edad de acceso será a los 65 años, en cambio. Asimismo, si se tiene un periodo de cotización efectiva mayor, por ejemplo, en el 2017, de 34 años y 3 meses o más, la edad de acceso será a los 61 años y 5 meses. En cualquier caso, para aquellos trabajadores o trabajadoras que tengan el carácter de mutualistas, el acceso a la jubilación parcial podrá ser a los 60 años. Asimismo, aquellos trabajadores que estén acogidos a acuerdos colectivos o bien individuales y debidamente registrados en el Ministerio, anteriores a abril del 2013, podrán aplicarles la legislación anterior, con lo cual su acceso a la jubilación será a los 61 años. Y hasta aquí hemos llegado. La semana que viene hablaremos de la cara B del turismo. ¿Te lo vas a perder? ¿Te lo vas a perder?